Vamos al 2, que si seguimos, que como no nos preparamos a la entrevista de empleo, yo cuando hablo del match entre requisitos-competencias, y aquí volvemos a lo que comentábamos, no solamente lo pensamos en términos de cumplir con el requisito. Tenemos que pensar en términos de sobresalir, como has dicho. Hay muchos candidatos que cumplen los requisitos. De hecho, verás que hay muchas bolsas de empleo que ya te muestran el match que tienes con la oferta. ¿Cuántos? Cientos de candidatos también tienen el 82% de match, ¿no? En términos de candidatos, somos todos iguales, ¿no? Hay que diferenciarse. La diferencia está en lo que nosotros hemos conseguido y en lo que somos capaces de hacer. No tan solo vamos a cumplir con esas competencias ni con los requisitos. No, nosotros vamos a tener un desempeño extraordinario. Esa es la clave, demostrar que nosotros somos un buen candidato porque podemos agregar el valor al puesto, ¿no? En este sentido, cuando nos preparemos para una entrevista, repasemos nuestra trayectoria profesional y hagamos hincapié en aquellos logros que se relacionan con el puesto al que estamos postulando, ¿no? A ver, por ejemplo, estoy postulándome para una oferta en el área de marketing en una empresa que actualmente necesita expandir su negocio. Pues, busco dentro de mi trayectoria profesional algún logro que yo haya tenido en consecución de ventas, de objetivos, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que traer a la entrevista de trabajo. Por supuesto, esperamos que el reclutador sea un buen entrevistador y me dé la posibilidad para que yo pueda comentarlo, ¿no? Ahora ya vamos a ver los diferentes tipos de entrevistas y preguntas que puede haber en cada una. Yo añadir algo pequeño. Cuando uno tiene una conversación con el reclutador, yo tengo que entender de que el reclutador no es que tenga el tiempo infinito. Es que me va a esperar allí, es que yo le voy a contar la historia de mi vida y vamos a hablar hasta mañana. No, no. Esa persona, ese reclutador o el empleador, tiene que entrevistar a un montón de gente. Es número uno. Por lo tanto, lo que tengo que decir yo, el tiempo que tengo yo para hablar, vale oro. Así que tengo que decir lo más importante. Ahora, puedo tener bastante experiencia, puedo tener bastantes cosas que puedo decir y que yo considero importantes, pero a veces puede ocurrir que yo empiezo a decir cosas que realmente al reclutador no le importan. Voy a tomar el mismo ejemplo de que para el reclutador, el reclutador necesita contratar a alguien que gestione proyectos y dirija personas. Estos dos elementos, obviamente son más cosas, pero ya yo entendiendo eso, ya yo entendiendo esto, ya yo tengo una idea de qué es lo que yo tengo que decir. Aquí hay unos puntos interesantes que es el match, porque tengo que intentar buscar, hacerle entender, o sea, hacerle entender. El reclutador no es una persona que es tan experto como yo en mi temática. Normalmente es alguien que intenta hacer una verificación para después ya, primero verifica que tengo las habilidades duras para el puesto. Segundo, analiza más mi personalidad y después me pasa con el gerente con el que yo puedo hablar ya de tú a tú. Entonces, pueden haber algunos conceptos o información que no me entiende. Así que intento hacerle entender de que lo que yo sé, mi experiencia, mi conocimiento, hace match con lo que busca. Entonces, parto de la idea, ah, bueno, la persona está buscando a alguien que dirija personal. Ah, bueno, ya yo tengo experiencia. En mi empresa actual o en la experiencia que yo tuve anteriormente, yo dirigí personal. Y yo puedo comentar lo siguiente. Mira, está buscando una persona que dirija a 10 personas. Yo tengo experiencia gestionando personas no solamente para contratarlo, sino para capacitarlo. He también dado mentoría. Eso lo he hecho en mi empleo anterior y mi empleo actual. También a través de mis gestiones hemos logrado mejorar la productividad. No sé. Entonces, mencionar cosas que estén relacionadas a eso. Porque no, tomo la temática. La información es poder, pero la información que yo use a mi favor. Si yo estoy postulando y obviamente estoy compitiendo contra personas que básicamente tendrán el mismo perfil que yo, yo no sé qué es lo que van a decir ellos. Lo que tengo que hacer es hacer lo mejor que ellos, aunque yo no lo sepa. Lo que tengo que hacer es hacer lo mejor que yo.